... Melisa de sexto grado La alumna Melisa de sexto grado Mientras se preparan los alumnos de la escota Invitamos a las personas que tienen cubierta la cabeza por favor Se descubran Y las personas que se encuentran sentadas Se pongan de pie por favor A las personas que están acá en la quermés Guardar silencio lo más posible Esperamos a los de la escolta Para iniciar nuestros honores correspondientes Atención Firmes Ya Buenos días maestros y compañeros y personas que nos acompañan Hoy miércoles 20 de noviembre del 2019 Nos toca participar en los honores correspondientes al grupo de sexto grado Por lo cual les invitamos a guardar respeto y participación Adelante escolta ¡Atención escolta! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Interes, escolta! ¡Ya! ¡A la cadena derecha con alto! ¡Ya! Saludar ¡Ya! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! 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 Se levanta y me marcha en mi casera Con un sol en el serpido divino Juro adentro en el centro de mi generación Hoy me siento contenta Hoy me siento contenta en mi corazón En mi bandera de estrella nacional Comentando también para que me marcha Desde niño sabemos que me habla Y también por favor ¡Atención! 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 Compañeros, respitan después de mí Juramento a la bandera, bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos Ser siempre fieles A los principios De libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria Una nación independiente Humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia Firmes ya Con mucho amor y respeto Al ritmo de la música Entonaremos el himno nacional mexicano Música ¡Gracias! 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 Para despedir a nuestra bandera, ¡saludar ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde niños sabemos que será, ¡y también por su amor! ¡Gracias! A Luisandro Pellón que me anheló, como un rayo de luz se le va al cielo, inundando a través de mi vento y color, y volcando el troncelo por un patador. Es mi bandera de señal nacional, sobre estas notas, ¡saludar ya! Desde niños sabremos que será, ¡y también por su amor! ¡Saludar ya! ¡Firmes ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Integrada escolta! ¡Ya! ¡Pila en uno! ¡Ya! ¡Por la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Quieren mi lazo derecho! El grupo del TECA agradece su participación en los honores correspondientes y los invita a que se preparen para el festival. El grupo del TECA agradece su participación en los honores correspondientes